¡Suscríbete! 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 temas heroíticos en la caricatura nunca fueron tan intensos esto es resumido lo que me encontré yo una nota que yo me leí una estaba muy interesante y me encontré con este supuesto origen de las esferas del dragón entonces ustedes que creen por lo otro le pido que denle like suscribanse al canal compartan el vídeo y sigan mirando más contenido de lo que hay en este canal hay muchísimas cosas es muy random todo lo que yo hago no un día me levanto y tengo ganas de hacer un blog otro día hago un vídeo como éste y así soy bueno sin más que decir me llaman el justi y nos veremos en otros vídeos bye y